...la podemos decir así. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el mes de febrero, que suele ser un mes bastante malo en temas de empleo, pues es el mejor febrero de los últimos 14 años. ¿Cómo ya? Ha bajado el desempleo en más de 13.000 personas. Bueno. ¿Los sectores dónde más ha bajado? En la construcción y en la hostelería. Es verdad que muchas personas han sido afortunadas y han encontrado trabajo, pero como siempre, todavía hay muchos otros que esperan su oportunidad. Cristina es el buen dato hecho sonrisa, una de esas 13.000 personas que ha conseguido trabajo. Yo llevo un año y medio en paro y nada, pasé por muchos momentos de desmotivación, un periodo de inactividad bastante largo que poco a poco va mermando el estado anímico de una persona. Con la ayuda de la lanzadera de empleo de la ONG Acción contra el Hambre, ha podido encontrar un nuevo camino. Nos contaron un equipo de 20 personas desempleadas para trabajar juntas y unidas, un montón de competencias, habilidades para conseguir trabajo. Veníamos a trabajar para buscar trabajo. Y eso que la estadística jugaba doblemente en su contra, porque los que más difícil lo tienen para encontrar empleo son los jóvenes y las mujeres. Y en Madrid no ha descendido el paro. Pero los números no entienden de estas cosas y en Cádiz, donde por ejemplo sí ha bajado el número de desempleados, encontramos las historias de Magdalena y Mercedes. Yo soy separada, tengo tres hijos, cobro 58 euros de ayuda, mi casa me la quitan. Si tú tienes tres hijos y a ti tu hijo te abre el frigorífico y te dice, mamá, el frigorífico está vacío. Yo tengo tres. A mí la pena me come. Yo llevo cinco años para, y yo no puedo vivir toda la vida a costa de mi madre. Primero, porque soy joven. Segundo, que aunque mi madre me ayude, yo quiero cotizar para un futuro. Ambas optaron a unos puestos para el ayuntamiento de Puerto Real en Cádiz que no consiguieron. Desesperadas, llevan nueve días acampadas y Magdalena en huelga de hambre. Ya ha perdido siete kilos. Mi ilusión era a que entrara tres meses de trabajo nada más. Tres meses para mí era como si hubiera trabajado 18. Números que bailan, que suben y bajan, pero siempre con una historia detrás. Actualmente estoy en paro y buscando activamente trabajo. Desde octubre que finalice mi estudio. Sí que trabajo, pero soy funcionaria. Trabalé el mes pasado, pero llevaba anteriormente seis meses más parado. Trabajo de cocinera. El paro llevo cerca de año y pico. Hice la entrevista y a continuación tuve suerte y me dieron la oportunidad. Ni yo ni mi marido hace nueve años. Empecé a trabajar a mediados de febrero. Y bueno, ha sido la lotería. Diferentes vidas, pero un mismo objetivo. Estar en el lado positivo de la estadística. Ojalá en los próximos meses siga esta tendencia.